Y ello y yo con Griego y el habla que pasa My Little Motherfuckers Around the World Por aquí estamos en dibujando, en dibujando Y este capítulo va a ser especial, vamos a hacer casi todo lo necesario para quedarlo ya niquelado No vamos a terminarlo en este episodio, ni mucho menos, pero Si que vamos a empezar con el color, bastante bien Vamos a corregir unas pequeñas cositas que tengo por aquí Lo del ojo del otro día nos olvidamos de él, es horrible Ya he mirado como hacer ojos y toda la historia Y eso básicamente, os voy a contar un poquito de unos trucos que he estado aprendiendo Y volvemos ahora mismo Sabéis por qué hemos tenido que irnos y volver, porque no tenía puesto el guante de la cosa esta Vale, hay una cosa que os dije el otro día Y es que me dijerais por el hashtag CongrioDibuja Que de hecho lo tendréis ahora mismo en pantalla, ¿vale? Algunas cosas que podríamos, o sea, algunas preguntas que tuvierais de dibujo y tal Para que yo las respondiera durante el capítulo No ha tenido una mierda de aceptación, sois unos mierdas Así, dicho mal y pronto, pero sois unos mierdazos que no veáis ¿Por qué decía esto? Bueno, hay un canal, uy, esto lo estoy confiando yo ahora Hay un canal, que no me acuerdo ahora como se llama, creo que era Wit o Wirt Drawn o algo así, no sé, lo tendréis también por ahí en pantalla o lo que sea En que vi un capítulo en el que hacía un, digamos, un preguntas y respuestas, ¿no? Pero con cosas de dibujo, ¿no? Había una cosa que le... A ver, ¿con qué me refiero a que me hagáis preguntas? Bueno, pues me refiero a, por ejemplo, preguntas como estas, ¿no? Había una persona que le preguntaba o que le decía, ¿no? Una de las inquietudes que tenía con el dibujo le decía O sea, tras muchos años dibujando y estando poniendo mis cosas en internet En DeviantArt y tal, ¿no? Me siento bastante frustrado, ¿no? Porque, pues, casi que no llegan a ninguna repercusión mis dibujos, ¿no? Mis diseños, mis cosas, ¿no? Y, bueno, pues él le respondía eso, ¿no? Él obviamente sí que tiene repercusión Ya que, pues bueno, tiene un canal de YouTube, ¿no? Y tiene bastantes suscriptores y obviamente pues le sigue mucha gente Vamos a hacer una cosa antes de seguir Esto es una cosa que aprendí el otro día de un curso Que os voy a decir ahora que hice Porque esta es la pregunta que me hiciste Y la única pregunta que me habéis hecho en el hashtag es sobre cursos Así que, vale, vamos a darle aquí Aquí vemos dos opciones, lo de la dinámica de forma y la transparencia Esto, el suavizar se lo vamos a quitar de momento, ¿vale? Si nosotros quitáramos esto Veis que el pincel es en realidad así, de esta manera, ¿no? Cuando nosotros le damos a dinámica de forma A dinámica de forma Hace que las puntas sean mucho más estrechas, ¿no? Cuanto menos apretemos Y más ancho cuanto más apretemos Si además le damos O sea, si quitamos esto y le damos a lo de la dinámica de color ¿Era? ¿Era dinámica de color? No, era transparencia, creo recordar Eso es Hace que además si apretamos poquito Pues quede muy tenue y tal, ¿no? Nosotros creo que para esto no queremos que pase eso Así que lo vamos a dejar simplemente con la dinámica de forma Y ya está Esto ya lo quitamos Lo quitamos de momento Y ya está, ¿no? A ver qué tal queda desde lejos Ese labio no tiene ahí nada que hacer Nah, esto lo quitamos Y punto De hecho vamos a utilizar esto de esta manera Bueno, pues como os iba diciendo Por el hashtag este Por el hashtag este a mí sí que me llegaron algunas preguntas, ¿no? Pero bueno, os digo algún ejemplo más Por Dios, os digo algún ejemplo más, ¿no? También le preguntaban Del rollo de De qué tipo de programa utilizaba O Cosas como Cómo aprendió a dibujar manos O cosas como Qué tipo de referencias O Si 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 algún libro, ¿no? O sea, si Si recomendaba algún libro Que lo hubiera utilizado Cosas por el estilo, ¿no? La verdad es que sí que deberíamos Quizás lo de dinámica de forma hacerlo, ¿eh? A ver, o sea, lo de dinámica de forma No, lo otro Era Aquí Paleta Así que deberíamos ponernos Lo de La transparencia Pero A ver No Esto lo vamos a dejar así Esparciado Así completamente Y sí, venga Vamos a dejarlo de esta manera Pues eso, ¿no? A mí por el Por el hashtag Que es que yo creo que por eso Casi nadie me ha preguntado Si no porque No porque no haya gente interesada en el dibujo Si no No veríais la serie, ¿no? Si no porque no sabéis qué carajo preguntar Pues Bueno Hay un suscriptor que me ha preguntado Lo tendréis en pantalla también en el tuit Que me ha preguntado Si pasé por cursos profesionales de dibujo Y por cuáles, ¿no? O algo así Es que lo estoy diciendo un poco de memoria Bueno, sí He pasado por cursos profesionales Sí La cosa es No exactamente de esto, ¿vale? He pasado, por ejemplo Pues bueno Por mi escuela de diseño, ¿no? No se estudiaba nada de esto Pero sin embargo Había un par de asignaturas Una de color y otra de dibujo artístico En la que quieras que no Se aprende, ¿no? En el uso del color En el caso del color, ¿no? De colores complementarios Todas esas cosas Cosas que funcionan Tuve otra asignatura de cómic Con lo cual también aprendimos un poco El rollo de cómo hacer las viñetas Y todo eso, ¿no? Después tuve otra asignatura más Que es la de... Y es la que considero más importante quizás Aunque parezca de coña Pero la asignatura de... Uy, esto no deberemos hacerlo en esta capa Deberíamos hacerlo en otra parte Porque las pupilas y eso Deberíamos hacerlo en otra parte Bueno, hay otra asignatura Que es la de dibujo artístico Dibujo artístico Para quien no lo sepa Pues es básicamente Con carboncillo, ¿no? Con carboncillo y un trapo, ¿no? El clásico, ¿no? Después está... También se puede hacer con pasteles Y todo ese rollo, ¿no? Pero el dibujo clásico Con carboncillo es Carbón y un trapo Sin difumino y sin hostias, ¿vale? Esa ayuda muchísimo Porque normalmente se dibuja En papeles de 50x70 Y eso hace que te acostumbres A los... A los... Estos grandes, ¿vale? A los grandes tamaños de... De eso, ¿no? Hace que... Que salgas un poco de ese Tina 4 Que no ofrece ninguna resistencia para ti Y tengas que acostumbrarte A otros formatos y otras cosas Aparte también El dibujar al natural Y todo eso Este ojo está un poco pipa Dibujar al natural Por ejemplo Objetos O personas que venían Modelos Todo ese rollo Madre mía Esto lo estoy haciendo fatal No, fuera Dibujar Pues dibujar eso Personas al natural Todo ese rollo Y aprender también un poco de... De volumen Y todo eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, también Cuando era más pequeño Hasta los... 15 años Por ahí Quizás, sí Creo que hasta los 15 años Estuve en una... En una escuela de... 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 De jazz arte Digamos, o sea Era un poco de todo Hacía ahí barro Hacía... O sea, hacía escultura Bajorrelieve Hacía... Serigrafiado O sea, serigrafiado no ¿Cómo se llamaba el de la madera? El que vas quemando con un... Con un punzón y todo ese rollo Bueno, pues eso Óleo Acuarela Todo, básicamente Todas las técnicas húmedas Secas Pastel Todo, todo, básicamente ¿No? También hacía muchos Pokémon Porque era la época de Pokémon Y claro Yo era un crío Y... Y hacía muchos ceniceros Y... Pues al... O sea, pues al... Libros no ¿Cómo se llaman? Los apartalibros Y todo eso de Pokémon Bastante curioso Sí, ya os enseñaré De hecho, en... Creo que en el último vídeo Ese que subí En el último vlog Este que subí Con lo de la Wacom Y todo eso Visteis que tenía un... Eh... Un cuadro En una pizarra De Zelda, ¿no? Ese lo hice cuando era pequeño Sobre el 2002 O algo por el estilo Así que... Sí Ahí está la cosa Pulsamos el Alt también Para encanchar un poquito Vamos a ver Esto Sí Está bien Yo creo que está bien Quizá un poco alta Pero bueno De momento no sirve De momento no sirve Está un poco pipa Ya os digo Pero de momento no sirve Eh... Y ya está La siguiente fase O sea, voy a toquetear Ahora yo un poco esto Seguimos hablando después Pero voy a... Coger ya todas las cosas De la cara Que tengan que tener Algún arreglo Y la siguiente fase Os sigo contando Ya con el color Bueno, o no En realidad podemos seguir Hablando mientras estamos En esta fase Porque hay alguna cosa Que podemos hacer aquí Interesante Por ejemplo, estas cejas Ya sé lo que dije No íbamos a hacerlo De este estilo Pero lo veo demasiado poco Interesante ¿Me entendéis? O sea que vamos a intentar Hacerlo un poco más cartoon ¿No? Eh... ¿Por qué no? Bueno, pues os iba comentando Aparte de eso Me estoy haciendo ahora Un curso online No sé si sabéis Hay una página web Que se llama Domestika Que sirve mucho Para los diseñadores En esa página web Lo que tenemos es Mira, vamos a hacer una ceja Hay muchos tipos de cejas Mira, por ejemplo En Kidnaver Hace unas cejas Que son como Imaginémonos, ¿no? O sea, vamos a ver Rollo... Eh... Así, o sea Como muy cuadrangulada ¿Sabéis? Como muy tal Yo no quiero una de estas Yo más bien quiero Algo redondito Algo... Vamos a hacer así Algún tracito, ¿vale? Y vamos a ver Qué tal queda Quiero algo... No Quiero algo más redondo todavía Quiero algo como En el videoclip de Panda Ahí De Hachi La canción de Vocaloid Pues quiero algo así Quiero algo como Redondito Desde aquí ¿Vale? Y que acabe en punta Rollo así A ver Qué tal quedo Mmm... Quizás si cogiéramos esto A ver Quizás si simplemente Lo cogiéramos Espera ¡No! La cagué Esto no lo estoy haciendo ¿En qué capa lo estoy haciendo? Ah, en la misma de todo esto Bueno Vale Si quizás cogiéramos esto así Y lo pusiéramos Más aquí Así sí quedaría mejor, ¿verdad? Sí, quedaría mejor Pero Tampoco es el estilo que buscábamos Nada Vamos a rehacerlo Y ya está Que... Que eso Que no me acuerdo ya De que os estaba contando Bueno, sí que Estoy haciendo un Un curso online De la página web de Domestika Yo tengo una amiga De cuando estudiaba en Madrid Que ella Aparte de la carrera de diseño gráfico Como yo Se hizo No sé si era carrera también O curso En animación 2D En la escuela de SDIP Que por si no lo sabéis Pues aquí en España Hay una en Barcelona Y otra en... En Madrid Y es pues La carrera Digamos O sea La mejor escuela De animación 2D Que hay y todo eso Y también de 3D De todo En fin Son unos currantes de cojones Y el caso es Mira, esto podemos hacerlo No, esto no me gusta Pues eso Que tienen un curso en Domestika Sobre animación 2D Con Toon Boom Y yo es una cosa Que ya di clases Con ella Clases particulares De Toon Boom Hace ya Años Unos cuantos años No sé cuantos exactamente Y En esas clases Pues aprendí Lo básico La animación 2D tradicional Difiere de la De la animación 2D Por ejemplo En Flash O lo que sea En los fotogramas clave Y las interpolaciones de forma Tú puedes tener fotogramas clave En... Sí Estas cejas No me parecen mal O sea Me parece guay Le da un rollo diferente a esto Pues eso Que tienes que hacer fotograma a fotograma Son En vez de 24 fotogramas por segundo Que sería el cine clásico En esta clase de animación Se hacen 12 fotogramas Y se duplican Para tener 24 Pero son Son duplicados ¿Vale? Y nada Pues los tienes que hacer Uno a uno Y todo ese rollo A estas cejas Que vamos a huir de la simetría un poco Por ejemplo Esto no huye de la simetría Para nada Podemos hacerla esta más baja Y ya está Así En el caso Que me estoy haciendo el curso este Y Aunque esté centrado en la animación Hay una sección De diseño de personajes Y aparte de aprender un poco Con la De 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 Que también Iván Que es uno de los De los compañeros También uno de los De los coleguitos allí de Madrid ¿No? Pues dice como Hacer ciertas cosas y eso ¿No? Y La verdad es que me está viniendo bastante bien Ese curso Me está viniendo bastante Bastante bien Estoy aprendiendo a hacer bastantes cosas Y Y tal ¿No? Entonces eso sería Como respuesta a tu pregunta Las cosas que yo he hecho para Para esto De todas maneras Te digo una cosa No hay mejor práctica Que la práctica ¿Sabéis? No 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 por hacer un curso Vas a saber Hacer nada No por verme a mi dibujar Vas a saber hacer nada Yo te puedo decir algunos truquillos O lo que sea Pero No No vas a saber dibujar Por hacer esto Ni Ni nada Vas a saber dibujar Cuando dibujes Cuando dibujes mucho ¿Sabéis? Y ya está No hay otra manera De aprender a dibujar Esta ceja se me está atascando Un montón Pero un montonazo Y no sé cómo Hacerla Juro que no tengo ni idea De cómo hacerla Voy a cortar un momento Estas cejas Estas cejas ya sí que me gustan más ¿Vale? Este es el estilo que quiero He estado probando antes con otras Pero seguía siendo más o menos de lo mismo Y Quiero estas Básicamente Quiero una ceja gorda Quiero una ceja así como triangulares O Porque las rectangulares ya me aburren un poco A ver que mueva un poco el ratón Ahí está Vale Pues quiero algo así Las quiero así sueltitas Las quiero ¿Sabéis? Y Así Y Así Por ejemplo Después ya limpiaremos En un momentín Esto sí Las cejas Ya os digo esto porque Es un dibujo con una expresión un poco Un poco rara Pero en realidad las cejas no son No son especialmente difíciles ¿No? Aquí podemos hacerle por ejemplo Un poquito así ¿No? Como Que se me desprende un poco de las cejas Y aquí Otro poquito quizás A ver que tal queda Esta Esta historia A ver Bueno No tiene por qué quedar mal Vamos a dejarlo por ahora Y después ya veremos A ver si tal ¿No? Aquí Veo que esto quiere Hacer como Como Así No Esto no tiene ningún sentido Porque Ahí no estaría el cruce de De con la nariz Vale Esto Lo suyo es hacer unas líneas de referencia ¿Vale? Un ¿Cómo se llama esto? Un Rau O algo así Creo que se llama O Rav O No sé No sé cómo se llaman los nombres De las cosas estas Supongo que el día que tenga que trabajar en un equipo de De ilustradores o lo que sea Pues ya así estaré un poco más jodido Si no me lo sé Pero bueno De momento De momento Esto va bien La cosa Y nada Aquí por ejemplo ¿Qué podemos hacerle? Pues podemos hacer Varias cosas Podemos hacerle puntos Por ejemplo A mí hay una cosa que me gusta hacerle Y es Vamos a hacerle en otra capa diferente Por ejemplo Podríamos hacerle Aquí Para hacerlo como más tecnológico ¿Sabéis? Como puntitos Tal que así 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 Y así A ver qué tal queda Queda guay Queda guay O podemos hacerle Esta es la capa Sí O podemos hacerle por ejemplo Rayas Tal que Vamos a tocar un poquito más Podemos hacerle rayas también Tal que Así Bueno Así Como si fuera un croissant ¿Sabéis? Una cosa un poco drambólica Pero Pero sí Podemos hacerle esto así Como si fuera Un poco de chapa ¿No? A ver qué tal queda No queda mal tampoco Bueno Sea como sea Esto ya está terminado Ahora lo que vamos a hacerle Es las gafas A ver qué tal quedan las gafas Por encima de todas estas capas Que yo creo que van a quedarle De puta madre Así que voy a mirarme Algunas referencias de gafas Y le damos De hecho Ahora que lo estoy mirando Soy un poco tonto Referencias de gafas Ya tenemos aquí A este señor Y le podemos hacer Estas gafas Que Dios Van a quedar hiper molongas Va a ser la hostia Va a ser la hostia puta Bueno Esta capa Es la que vamos a utilizar Para las gafas Y lo que vamos a hacer es Bueno Podríamos Hacer otra capa Por encima Blanquecina O lo que sea Pero bueno Vamos a hacerle las gafas ¿Las queremos exactamente iguales O las queremos todavía más Más grandes? No lo sé En principio Yo creo que las podríamos querer así Vamos a intentarlo de esta manera Si no después ya las customizamos De alguna u otra manera Tal que así Esto vamos a ponerlo por debajo También molaría mucho Hacer las gafas Es que eso es una cosa Que ya os dije De que tengo hecho De hecho un canal secundario En el que no tengo subido ningún vídeo Porque se me ha jodido la cámara Bueno Se me ha jodido la cámara Mi hermana tiró la cámara por Se le cayó Y estuvo a punto de caerse por un precipicio Entonces no tengo ahora mismo cámara Un problema Y bueno En el canal ese quería subir Vlogs Sobre anime Sobre manga Sobre cómic Y todo ese rollo Y bueno Es una putada Porque ahora no No puedo ¿Sabéis? Pero si Si fueran en ese En ese canal Me gustaría ponerle las gafas De Si este panel fuera para ese canal Me gustaría ponerle las gafas De Del de Tengen Top Agurren Lagan De ¿Cómo se llamaba? De Camina O de O de Joder ¿Cómo se llamaba? O el de Ay este anime Que salió el año pasado Que era como en la ciudad de Nueva York Y que había como alienígenas Por ahí No me acuerdo Como era Pero el del ojo divino ese Que tenía como una gafa así Rollo un poco de aviador Y molaba un huevo A ver Vamos a hacerle esto por aquí Hasta que así Después esta gafa Lo suyo es simplificarla ¿Vale? Pero de momento De momento Yo creo que va a quedar De putísima madre Y ya viendo al señor este por debajo Ya se va viendo guay Después El color es una cosa Al final no sé si vamos a dar color En este capítulo o no Porque Joder El color es una cosa Que me he estado fijando también En una de las referencias Que ponían Que ponían estos de Sunshine De Sunshine Studios Los de Los del curso de Domestika Que os digo Tenían un libro De ¿De qué era? De Era un cómic Pero europeo ¿Vale? Y tenía unos colores Fríos y cálidos O sea Iba todo en blancos azulados O violetas y tal Y rojos y anaranjados ¿Sabéis? Y daba un toquetazo Que no veáis Y yo creo que así es como Lo vamos a hacer nosotros Con esos colores Vamos a tomar eso de referencia A ver Bueno Ahora vengo Bien, bien Pues con esta referencia Ya tenemos suficiente Para terminar las gafas Nosotros por nosotros mismos Así que Van a quedar de la hostia Ya os digo Ahora tenemos un problema Que solucionar Y es el problema De la teja Así que no creo Que vayamos en este episodio A darle color Porque la verdad Es que lo de las gafas Me interesa bastante Era una cosa Que la tenía como Olvidada Totalmente olvidada Y de repente las he visto Me ha gustado un montonazo Pero un montonazo Y ya os digo Que esto le va a dar Un toquetazo al dibujo De identidad Que no veáis Porque ya os digo El tema del anime O sea Por mucho que os guste a vosotros El anime O lo que sea O me guste a mi Hay muy pocos personajes Con un verdadero Más que nada Por la mierda De animes Que están sacando Hoy en día Que todos son de colegiales Y tal y cual Y obviamente Pues que diseño van a tener Todos los tíos Tienen el puto Pelo largo Increíble ¿no? Porque no sé Donde el coño Les ha venido esa moda Con lo cómodo Que se está rapado Me cago en Dios Después Todos tienen El pelo De un color De no sé qué Pero ninguno Tiene así Elementos muy Distintorios No sé si habéis visto Así de películas Y tal Que os pueda decir ¿no? La de T con Kingscreek Que es una De las pelis Que también ponen Como referencia Los de Sunshine Y todo eso ¿no? Os pondré el link En la descripción Del curso Por si queréis Comprarlo Ya os digo Tenéis que saber dibujar O sea No es un curso De dibujo Es un curso De animación 2D Pero para los que estéis Interesados Vamos A mí me parece De la De la santa hostia Que eso Que os iba contando Ah bueno Que no tienen Mucha No sé Identificación ¿no? O sea Salvo Ya os digo En Tengen Topa O en Kill la Kill Que así que tienen Sus cosillas así Especiales Y todo eso En la mayoría Del anime Es una mierda Que tiene su lógica Tiene su lógica ¿no? Y es que Al ser una cadena De De animación Y tal ¿no? Pues claro Tienes que hacer A los personajes Simples ¿no? O sea No puedes jugar Con personajes Demasiado complejos Pero Pero Cuando estamos dibujando Cuando no tiene que animarse Pues esto puede cambiar Un montón ¿no? Entonces limitarse a Que se parezca Al estilo Del anime No me vale O sea Me vale tomar Alguna referencia Pero no me vale A mí para una Ilustración Que esto no deja De ser una ilustración Y ya está Vamos a quitar esto De aquí Ahí estamos Le damos un poquito Más de tal Un poquito más de fuerza Después borraremos Algunas partes Que no nos interesen Y todo eso Pero de momento tal Aquí También tenemos que Hacerlas pasar Por aquí Y aquí Necesitamos Una patilla Que venga Así Bien Y aquí Otra patilla Que venga así Bien ¿Qué más? Por arriba Por arriba Le damos así duro también Las cejas No sé qué cojones Vamos a ver con ellas Os lo digo ya De momento os lo digo Veremos a ver Porque eso va a ser un problema Pero veremos a ver A ver Yo puedo hacer esto Por aquí Las gafas pasarían por acá Bien Aquí en el medio Pues podemos Yo que sé Hacerle ¿Qué coño le hacemos? Le hacemos un triángulo iluminati Le hacemos una C Por ejemplo Yo que sé Vamos a hacerle una C A ver qué tal queda ¿No? Creo que va a quedar horrible La C Pero ¿Eh? ¿Quién sabe? A ver Esta la hacemos así Una C De Dolce De Dolce Ancongriana Así A ver qué tal queda esto Bueno Queda curioso ¿No? Pero Algún símbolo Que le pudiéramos hacer Nada Vamos a quitarlo del aceite Y al final Haremos algo con ello ¿No? También le podemos hacer Simplemente agujeros Rollo A ver Podemos hacerle por ejemplo Esto de aquí ¿Cómo sería? Algo así Tal que así Para añadirle más tal Pero yo creo que no lo va a necesitar No No lo necesita para nada No necesita anillos Ni necesita cosas Así que de momento Se lo vamos a quitar Y así eso le haremos Después alguna otra cosa Y ahora Lo que vamos a hacer es Ver Qué es lo que tenemos que quitar O qué es lo que tenemos que poner Por ejemplo Vamos a ver ¿Cómo quedaría Si las cejas se vieran Por encima De las gafas? Pues Vamos a intentarlo Vamos a quitar Esto aquí por ejemplo ¿Vale? Esto aquí por ejemplo Esto de aquí Eso se lo quitaremos después Con el color No lo vamos a hacer Tal y como lo estoy diciendo ahora No vamos a borrar nada Esto sería Así Y las cejas quedarían Por encima de las gafas ¿Y cómo se ve? Pues hombre No se ve mal Pero se ve un poco raro Y la otra posibilidad Es O contraer Que Las esto no se vean O sea Sería Sería En otra capa Sería en Esta No En esta capa Y en esta Sería aquí Y aquí le quitaríamos Esto Para que se vieran las gafas Por encima Si no le quitamos Si no le quitamos Mucha identidad Estaría guay Se pueden quedar así Pero bueno Ya lo haremos Después Ahora voy a ver Cuántos minutos llevamos Y si llevamos Algo bien Ah no ¿Sabéis lo que vamos a hacerle ahora? Ahora le vamos a hacer Los pendientes Los pendientes Que quiero que sean también así Guapos Y trambólicos A más no poder Así que Yo tengo dos pendientes Normalmente llevaba Antes dos de aro Y ahora llevo Uno de aro Y uno como imitación Sektum No como se llama Piercing Bueno Da lo mismo Como se llame Pero Aquí me los quiero hacer Más grandes de lo normal ¿Por qué? Pues porque me mola un huevo Este rollo De hacerlo más grande De lo normal Vamos a Hacerlo por ejemplo Así Que se vea bien ¿Sabéis? Que se vea muy bien Tal que así Por aquí entraría esto Así Y tal que así Vale Hay que intentar hacerlo bien Ovaladito Tal Guay Un buen pendientaco Y aquí le podemos hacer Otra cosa Para que no quede tan Tan igual Podemos hacerle ¿Qué le podríamos hacer? ¿Otro aro? Que no sé Otro aro No sé Podemos hacerle ¿Qué? ¿Un pescado? No sé O sea Por poderle Podemos hacer De casi de todo ¿No? A ver Podemos hacer Por ejemplo Que salga de aquí Esto Una anilla más pequeña Ya por probar Esto es Meramente para probar Y ya está Nunca Nunca he hecho nada así Diferente En los pendientes A ver Sería algo así Como otra anillita por aquí Y aquí por ejemplo Podría venir Una cabeza de pescado Que venía tal que así Así Hostia Me estoy dando callado Demasiado tiempo Me estoy dando callado Demasiado tiempo No estoy acostumbrado A este rollo Pues mira No queda No queda del todo mal Vale Vamos a ver ¿Qué más hago Ahora mismo? Pues nada En realidad Nos vamos a quedar Por aquí hoy Ya he mirado Llevamos 24 minutos Ya es suficiente He adelantado bastante Pero no he podido hacer Otras cosas que quería Es lo que hay Sorry En el próximo Ya sí que seguramente Me voy a quedar yo Limpiando ahora ¿Vale? Solito y todo eso Y en el siguiente Mmm Color Encajarlo No sé No sé qué es lo que haremos exactamente Pero algo vamos a hacer Pues bueno Nos vemos Bye bye Recordad Con el hashtag Enviarme preguntas Que tengáis de dibujo Y de todo lo que queráis Dudas De cómo hacer ciertas cosas O experiencias O X ¿Vale? Venga Venga D N assessor La De P CC por Antarctica Films Argentina